Vivir con un músico o alguien con talento como pareja no es fácil. Él se ve a sí mismo como artista. Tú o tu familia quizás lo ven como un vago. A él lo atacan muchas inseguridades. Su humor varía bastante, porque así es el comportamiento artístico. También, el artista requiere espacio para practicar. Requiere concentración para poder llegar al próximo nivel. Requiere apoyo de su familia o pareja. El artista necesita ser comprendido por su familia. Y quizás, solo quizás, necesita sentirse admirado en su casa. Después de todo, nos gustan los aplausos. Si vives con un artista, sé que tu vida no es fácil. Es como vivir con un eterno niño. Así somos simplemente.